¿Qué le va a hacer algo a la mujer de Lupillo? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? No, lo van a hacer. Una cena romántica. Lupillo se entera de la cena que Rome le tiene preparado a Ariadna. Y es que las cosas siguen muy tensas adentro de la casa. Pues como todos sabemos, Rome le preparó una cena a Ariadna para hablarle sobre sus sentimientos. Obviamente todo esto ya llegó a oídos de Lupillo. Y en una plática con Melaza y con Clovis estuvieron hablando sobre esta situación. Y Clovis recalcó también al decir que cómo era posible que Rome y Ariadna le reclamaran por estar con Aleska si ellos también estaban haciendo lo mismo. Y Melaza le dijo que se ve peor que sean dos compañeros del mismo cuarto quienes estén tratando de conquistar a la misma mujer. A comparación de Clovis quien está tratando de conquistar a Aleska, finalmente Lupillo termina de confirmar sus sospechas. Y la Melaza le cuenta todos los detalles que Rome le está preparando a Ariadna para esta cena. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Quién dijo? La comida está hecha ya, ahora no la hizo. ¿Y tú no sabías cuál Rome me dijo que le había dicho? No, no. ¿El me dijo que le había dicho? No, no. ¿El me dijo que había hablado con usted? ¿A mí no me dijo nada? ¿El me dijo? Sí, ya lo que yo sabe, ya yo hablé con él. Porque yo le dije, pero ¿y Lupe? No sé, va a ver cómo es raro. Y me dijo, no, no, Lupe yo sabe. Está todo bien. La comida está hecha hace rato, lo que pasa es que ellos no se movían de la fogata. ¿La galleta de corazón es para ellos o es Anisualona para ella? ¿Cómo? Una galleta de corazón. Para ellos, ¿no? Dos galletas. Es lo que le digo a él, le dije, cabrón, a mí se enojan conmigo. Y ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Que hagan su lucha, ¿eh? No, amor, exacto. No, y está mejor. O está peor que dos del cuarto ten tirándole a la misma que lo que tú estás haciendo. Pues es lo que, es lo que, es lo que hablé con él ayer, le dijo. O sea, nosotros, o sea, yo me preocupo más por ella. Entonces yo le dije, yo me abro, le dije, yo me pedo. No. Tú dale para adelante y yo me abro. Y pues, dijo, no, yo no, yo no, yo no quiero dar ese paso tampoco. No. Entonces ahora la mañana que hablé con Ario, yo le dije a Ario lo mismo. Me dice, yo quiero, yo quiero, me gusta como me tratas, o sea, a mí me gusta. Ya. Yo con él no hay nada, o sea, dice, no hay nada de entrada. Le va a ser algo... O sea, yo no hay nada, o sea, dice, no hay nada de entrada. Gracias.